En mi corazón Algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Y seguro estoy En estar sin ti Sé que me hará sufrir Anoche yo sin ti Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer No te conozco y sé Que algo no anda bien Dime la verdad Quiero imaginar Que duermas ahora al final Sola Sola Y seguro estoy En estar sin ti Sé que me hará sufrir Anoche yo sin ti Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer No te conozco y sé No te conozco y sé Que algo no anda bien Dime la verdad No te conozco y sé Imagina Que duermas ahora al final Sé que solo Soy impacito Sin ti Cuando me subo Solo me subo Cuando me subo Si me vas a besar Como me besaste Me muero Me muero Bésame Como si fuera la última vez Se nos besó la vida Si me vas a besar Como me besaste Me muero Si la vida no te pasa Tengo que era la canela Yo me muero Yo me muero Me muero Yo me muero Yo me muero Me muero Yo me muero Yo me muero, yo me muero Anoche yo sentí que empecé a ser diferente y me quedé sin saber qué hacer No, 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 ya muero Yo me muero Yo me muero Me muero Yo me muero Yo me muero Si la vida no te alcanza tengo que dar la candela Yo me muero Si la vida no te alcanza No, 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 no Yo me muero Me muero Yo me muero, yo me muero Un momentito a ti, Matón, para que te atives, ah